¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mayor Asma! De Legend of Zelda Mayor Asma! Randomize, Dios mío que no puedo ser todo de un solo Y hoy vamos a descartar a nuestra amiga Nuestra amiga Espona Gente, por fin Me la devuelven, Dios Que la archa como hoy De Latinoamérica, ¿no? Como que estamos En un paisito de esos Que nos respetan, ¿no? Ah bueno, fuera de broma, pues vamos A hacer lo de nuestra querida Romani, pues A ver qué tal me sale y pues Y nada, espero que lo disfrutemos al máximo Ay, mi hermano, yo no me sé Pero debo proteger las vacas, sí, la Lore esta de la, de la, de la Abduzcan, gente de las vaquitas, pobre vaquitas A ver qué me sale, a ver qué me sale Probablemente Es pura por qué, bueno Aparte de la recompensa que me vaya a dar Realmente lo único que me importa Es la Joder, vamos por favor La que me importa es la, la cosa esa de De, de la melodía, de la canción Para poder ir a nuevos lugares Con Espona, gente Vaya, que, que, que puedo decir Respecto, gente, la verdad Ha sido, ya, como, yo creo que ya es el tercero Cuarto episodio, si no estoy mal Y pues, hemos tenido avance, gente El episodio anterior, siento que fue bastante Relleno, y eso que Probablemente lo vaya, lo vaya a recortar cuando Lo suba, eh, ya empezamos con El Fred de, adelantando muchas cosas Adelantando muchos videos Es que también por la cosa de la universidad, probablemente Ya, después no quedamos mucho tiempo libre Y solamente, pues, me, me sirve para Tener videos así, adelantados Pero, ahí Tener con que, pues Mantener vivo el canal, ¿no? Aunque no lo vea ni Dios, pero está, ahí estará Listo, gente Por fin tenemos, tendremos la canción Enseñame para los animales, mis pequeños altamontes Y pues, más allá de lo que me dé ella Sinceramente, vengo Con bastantes ideas, ahorita, de lo que puedo hacer JC siempre me decían En el Versus de Randomizer Ah, joda, ahí empezamos Eh, me decía de que yo Como que me pusiera como una ruta De lo que tengo que hacer Eh, basado en lo, en mi spoiler Que tengo en el, en el menú de Select Que sinceramente, pues Tiene razón, realmente Y eso es lo que he empezado a usar Sinceramente, pues, no lo hice con el anterior De Randomizer de, bueno, el Versus de Ocarina, pero Eso ya toque, ya lo vieron todo Y pues, si no lo han hecho Pues vayan a hacerlo, que es una serie muy divertida Que dos Muchas cosas random, gente Que yo empecé con toda la, la aventura Y luego, pues, quedé enerciadísimo Para que vean, gente Y pues nada, ya tenemos por fin A Epona, gente Realmente, realmente Pues a ver que, bueno, voy a ver primero que puedo hacer A los, a, ya sea Al lugar de los Zora y, o al O al, o al Cementerio Icana, y supuestamente Son dos lugares que puedo ir a ahorita de momento También, si voy También voy a hacer la cosa esta de la, de las vacas ahí En, en, en amargada para que, pues A ver que me da eso, por, no sé Ah Dios mío Tenía que perder en la primera batalla Te lo hice como el culito Y, mira, por fin El, el, el ansiado este Minijuego este, el demonio Ahora luchamos contra dos, gente Cabaldamos contra dos adversarios Que a ver es, bueno Creo que, uy, dios Voy a aplicar la, la teoría de que, este Me voy todo cerca del lugar aquí De la pared o algo por el estilo Eh, como que me evito bastante Obstáculos, y en teoría dicen que Llegué más rápido, no, pero yo no veo nada Bueno, eh, aprovechan Ah, es una ventaja de que ellos no hagan este atajo Así que me viene bien Porque probablemente esta la gane, pero no me quiero callar Porque no voy a hacer, no, 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 Fred Los baches no, los baches no, eso ustedes te valentizan Ahí está, listo Listo, gente Esco, no, tuve miedo ahí, pero no sé Igual, valió, valió berenjena, gente Porque tenemos ventajita Ay, en teoría ellos te dan la, la Máscara Igual por el estilo, no me acuerdo que tengo una pieza de corazón Pero, a ver que me dan ahora A ver, ya sé, te daremos Un tonto, gente Ay, dios mío, pinche tonto, gente Todos los minijuegos Me han dado un tonto, gente, increíble Qué asco Qué fucking asco Nada me ha servido hacer todos los minijuegos Oh, dios mío, no maté al chat Que creo que casi ya no me quedan A excepción de la pesca, creo que ya no me quedan Muchos minijuegos A ver En teoría es a las 2 de la tarde En teoría, dice Bueno, ya casi va a ser las 2 Mira la pesada, puchero, ahí está Y a ver que me dan en vez de la llave O me darán la llave en su defecto, ¿no? A ver Lul, el casco del capitán Pero, ah, pero no tengo Ah, no, 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 no necesito eso Puedo ir al cementericano Y hacerlo de las tumbas ¿Qué? El joven favorito del joven Link, ¿no? Si no puedo Bueno, pues acaso se Se quería averiguar si se podía Acceder a la cosa esta de De la habitación, incluso aunque no me hayan dado la llave oficialmente Pero parece que no, gente Pobre amiguito Vamos a ayudarle A ver, amiguito Canción de la curación Ahí está En teoría Me voy a poner un poco mamoncito, pero Si me gusta el lore Que representan las máscaras Esta precisamente Representa Como que la impotencia De O la Como que dice Tal vez Un sentido así como que es Del man este Que quiso ser muy valiente Pero falló en el intento Y ahora pues Ya no va a estar junto a su Su amada Su amada Su amada Chica pues Bueno, su amada Pesto Y pues sí Eh La verdad todo el Todo el lore de Mayora Es bastante interesante No sé si ustedes llegaron a ver los mangas Y obviamente Yo obviamente no de leerlos Pero sí de Como que ver Más o menos de que van Y las cosas no son Como canon Se puede decir así Pero Siendo totalmente franco Son Son buenos complementos Para lo que venciendo La historia de Zelda Yo creo que Pues La enriquecen Con todas estas historias Que cuentan en los mangas Y todo eso Y Májame También me pasó con El El Dinsawaini que yo me Pues me puse Más o menos a investigar Cuando Estaba narrando Celeste Y Y Veía que curiosidad Más o menos buscar Y Pues Me salía ahí bastantes cosas Relacionadas al manga Ah Fuck Me dio una pieza de corazón No Me hubieran dado algo útil Ah Dammit No sé Bueno No puedo hacer nada gente Es mi canción de despedida de mi tumba Depende de ti para ayudar a nuestra cantante Y no me la va a enseñar gente Me la tiene que enseñar hasta Hasta que vea A la región del Sora Yo creo que no puedo ir Porque sin la máscara No es posible Así que Pues Ni modo No sé cómo voy a poder avanzar Aquí realmente Bueno Mi respeto para el pobre man Ya le hicimos un pequeño homenaje A ver Tampoco puedo salir de los huevos Ni siquiera Menos Ir al Templo de la bahía Y Por si fuera poco Tampoco puedo ir a A A la A la fortaleza de los De la Gerudo Porque O sea Tengo que ir por el lado de abajo del agua Así que Tampoco puedo ir Chale gente Bueno Si tengo Tengo fe gente Que tal vez pueda hacer un poco de avance ahorita La idea es Labar y labar Y hasta que yo vea Diga Estoy como que Quizás Con lo que ha pasado Porque usted lo va a ver probablemente en forma resumida Así pasó con el 1 y el 2 Ok Ok Maldita sea Esta parte Esta parte Mi partida original la hice bastante fácil No sé por qué me estoy complicando con Con Estarme desplazando con Link Pero No 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 ¿Qué pasó? No 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 bueno menos mal que no me afectó demasiado pero igual que asco intento que no sé por qué me empecé a mover como como desgraciado pero ya que en teoría como dice en la parte original no sé si a la mayoría alguien se le leía como que dificultar esto muchos dicen que sí por el tema de la versión original de mayor por dios que pone a mi hija no es que nos invaden a los aliens porque yo no quiero fallar esta madre y hasta punto de amanecer vamos por dios ya ok pero como decía la mayoría toque este minifuegos lo detestan por el tema del movimiento de la cámara de su original y me parece bastante curioso porque aún así yo tengo que quedarte quieto aquí como que guardiando o sea haciendo de campero y matándose a los movimientos solamente para los que aparecen atrás de la de la casa que esos son como que lo más peligroso igual el perro te avisa cuando empieza la radio y te y tú lo volteas a ver y pues está como que viendo para acá entonces por dios ya lo estoy como que de lasco aquí ahí está listo fuera entonces si no no ya sé como que tan complejo pero bueno estoy hablando desde la ignorancia puesto que ya no me he jugado el original así que pero si me jugué esta versión vanila así que no no problema no hay problema gente no conseguimos hemos ganado sí urra casi la cago gente muchas gracias también ayudamos las vacas y estritura de la montaña pero ese toque me le va a servir al dios igual necesito ser de ecu para hacer la madre ésta de del intercambio de las propiedades fruta madre no bueno no esperaba que me era algo tan innecesario y useless digo hasta que no consiga la máscara de ecu pues pues no puedo hacer nada con la con la escritura ahora ahora una cuestión tendré que hacer este minijuego para para obtener esta escritura probablemente sí si se recuerda o sea eso con el inicio se pierde y pues eventualmente lo voy a bueno lo tengo lo tendré anotado para cuando tenga que hacer ese procedimiento y recordar en que en que bueno igual de esta forma el spoiler me lo dice chale gente pero espero que me den algo mejor no sé como la lupa la verdad digo yo hubo otra máscara no sé porque igual es como que es bastante useless eso sin sin la cosa de la máscara de ecu usante tan siquiera no lo peor es que ese 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 intercambio lo tengo que hacer en la región de los zora y lo peor es que está dentro de la habitación se acaba de matar dentro de la habitación de una persona y bueno ni modo falló a ver qué se me ocurre hacer ahorita porque en teoría lo que hay un roto no para poder hacer está para poder ver que hay realmente ok no te vayas para otro lado frente y a ver qué sucede gente mira mira los anteriores me han dado cosas chidas así que para un rato me dicen que sí me han salvado bastante estos votos a ver qué me puede dar tengo miedo gente bueno tengo tengo fe vamos gente vamos luego la carta para café no me sirve porque los necesito iniciar el proceso de la del intercambio de esa de esa de esa saque para desde un principio para que los demás me sirva ya lo compré con la moneta de anju gente que vamos a ver yo sé que ya tengo la máscara de romani pero lo que es una forma de tante de tanta gente yo sé que usted dirá pero tiene una marca de román y te puede ser eso fácil yo lo sé gente lo que pasa que pues no tener acción en el juego como que andan necesitando un poco de ejercicio digo yo sea lo único que he hecho pues han sido cosas sencillas dentro de la aplicada de minijuegos pequeñas side quests ir a hablar con un npc entonces como que no tiene acción de ir a enfrentarme a un jefe o ir a una mazmorra es como que pues ahí me dispensarán y de todas formas todo esto lo voy a resumir probablemente bastante en el episodio cuando lo renderice cuando se llegue a renderizar y todo espero que sepan que estoy tan desesperado que quiero hacer esto de esta forma como que retante porque si con la máscara de esa pues lo que hacen estos tipos no acercarse y empezar a llorar y pues bueno no sé se hace una forma fácil a ver por fin a ver que me darán en lugar de la leche esta tengo mis dudas a ver señor batán está muy contenta de decir su primera entrega así que hace mucho tiempo gracias la he hecho muy bien no es mucho pero toma una pesta de corazón me sirve la semana que les entrega únicamente el tiempo limitado hoy y mi papá pacho el apapacho de link que recibe en ocarina en ocarina en mayor original lo habrán quitado lo quitaron el apapacho que recibe el link bueno ya que gente ya que ni modo pura miseria gente si yo soy totalmente honesto no sé que te puedo hacer ahorita en el momento puedo hacer bueno sí 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 puede ir a verlo del otro el segundo día de la de cómo se llama de la del cementerio de las tumbas probablemente ojalá esta vez si pueda porque la primera del primer día no pude joder gracias motocicleta la primera día no pude ir porque vieron que necesitaba magia para para poder acceder ok a ver derecho y una gerudo bueno si es una gerudo pero ya a mejor vida aunque a ver ya me entienden gente ya me entienden que tenía a ver qué me dará por por vencerlas como dije no pude hacerla el primer día lastimosamente es que me dieron una flecha inútil gente o sea inútil es para progresar porque tanto la de la de hielo y la de la de luz no me sirven ahorita me sirven día más al de fuego y les soy totalmente honesto les soy totalmente honesto yo ya las había conseguido en la partida que se me murió en la en la cita anterior la original se puede decir así y había hecho bastante progreso pero ya como cuando me enfureció cuando se me empezaron a obviar muchas muchas cosas y dije no a ti a ti voy a estar un bucle infinito y no voy a poder terminar esta onda ok entonces pues bueno voy a ver qué le hago con las flechas de luz a ver será que le ha dado bastante daño me quito un poco no fred antes de que me venga a darme tremenda putiza y así le hago bastante daño y solo le quito la armadura nice nice gente ok no fred desperdiciaste no desperdiciaste tremenda vaina ok también está bien igual tengo el arco así que le puedo pegar si soy bastante cobalto soy bastante cobarde gente lo siento para para pegarle así de frente porque me puede tumbar aunque tenga bastante corazonia uy cuidado ahí está un toquecito a ver crucemos los dedos gente tengo miedo mira el cofre grande a ver ojalá me da lo bueno por favor y por favor que no sea un tonto por favor en serio en serio bueno no es lo mejor pero tampoco es lo peor bueno digo no es lo peor pero tampoco es lo mejor chanfle no sé qué más hacer gente me lo metría al tercer día pero pero no me puedo como que esperanzar a eso chanfle bueno tocará salir de aquí y ver qué más puedo hacer gente a ver quieres o no aquí creo que hay como un tesoro cuando vas al camino de al camino de los topos de la carrera de los topos de más que 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 digo que estoy diciendo no es la marmota esa lo que sea los castores esto que esto que vi por ahí que son los castores dios mío le cambió el cambio de identidad a las cosas gente increíble a ver como bueno como digo estoy rascando lo más que pueda gente hay un cofre pero toca no puedo pasar por ahí todavía esto es lo más que pueda que voy a esperar a que más o menos pase el tiempo para que no me salte la cocina que yo estoy ahí moviéndome y no voy a hacer que caiga al vacío por imbécil durante la cocina porque es lo único malo gente voy a caer este cofre tengo esperanza tengo fe gente a ver y sea el corazón no me gusta para nada es cómo va la cosa gente si no es totalmente honesto si estoy como que empezando a perder la 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 paciencia gente porque realmente no tengo como que forma de saber qué es lo que de dónde más rascar gente en serio no no tengo como que ya se me está quedando bastante bastante alternativa o sea ya se me están quedando bastantes cosas igual aunque quisiera hacer la cosa de la de carrera de los castores no puedo porque necesito la máscara zora así que efe por eso igual como yo como dije yo la deje vanila así que eso me va a dar una peso corazón sí o sí así que no 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 vale la pena gente no vale la pena a ver para ese cofre no será la mejor opción tengo tengo mis dudas ok listo no era tan difícil pero tú que lo hice no lo hice mal no lo sabía que mal ángulo tengo gente para las cosas es evidencia que no soy buen fotógrafo porque no le iba a dar el ángulo a las cosas porque también de la gas otra vez a diablos bueno esto estoy empezando a hacerse molesto si le soy totalmente honesto yo creo que joder amiguito pesado ok más allá de pelear con otras cosas pues tendría que buscar una manera de ir al al a los donde los ahora en teoría será que puedo pero mira hay un montón de palmeras puede que tal vez ahí me lleve para algo no se me salen demasiado esta cosa no entiendo a qué se debe pero es una mala señal gente de que esto se está yendo al carete que se quería disculpa del caso a ver en teoría puedo sí sí a ver otro roto gente tengo fe vamos vamos que se puede gente vamos que esto me va a dar algo chido yo lo sé yo tengo ese buen presentimiento a ver vamos chamiguitos no me des excepciones la escritura pero igual necesito la máscara de mira me encontré dos escrituras por lo menos ya sé dónde están dos y importante la lágrima ya la tengo ya sé dónde está la primera escritura ya sé dónde está la segunda también me faltaría la última pero no sé bueno igual no me sirve a ver fuera de ti amiguitos por dios es que cómo se me ocurre venir aquí sin magia gente con el arco de luz este tipo lo banchoteo en dos o tres tiros increíble ay qué pesado eres a ver si se me notan estoy bastante frustrado ahorita porque pero no se preocupen probablemente no voy a pausar no se va a acabar la sesión al finalizar el sitio o sea que probablemente si voy a iniciar otro y pues arrascando más que pueda gente arrascar donde donde no se puede arrascar increíble para poder obtener algo al menos esto pues no sé si le llegué a entretener ojalá que sí porque estoy mancando feísimo contra esta cosa a cierto 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 que este me da un poe y ese pueblo puedo ir a intercambiar así que hay que hacerlo bien porque tengo menos mal que tengo una botella un que bien 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 bueno más allá de la recompensa miren hasta el torre de la vida no sé si esa cosa me va a dar algo bueno espero que sí es que ya en serio gente estoy alto que voy a ir a por el poder primero igual no desaparece pero en fin quiero ir a por el primero porque sí ahí está rampo de menos no cerrando miso eso bendito dios a ver bueno fred si no si nos dejamos de caer como tontos no a ver vamos no me decepciones no pinche porquería en serio me estoy en el gracioso esto ya de verdad me estás usando como vamos no me de no ya basta freezer en serio men dios mío santo lo peor es que ni siquiera tan siquiera me hubiera dado algo más útil bien si no puede ser nada más aquí pues vámonos realmente es cierto que le puedo que te le puedo dar el papel higiénico así porque antes de que cabe el de esta cosa mira amiguito te voy a dar un papel verde ecológico para que para que te limpies ahí por ahí por donde no entra el sol y ahora que me dará a ver lo la máscara de la hada y no sé por qué tiene eso ahí abajo y lo que no habrá dejado por ahí pero está bien no me sirve máscara innecesaria no ni siquiera puede ir a la mazmorra como para ir a ir a recuperarla en serio para ir a ir a hacer esa esa cuestión a ver mira mira tan desesperada estoy que tengo que estoy haciendo de esto de una forma y complicada o sea ni siquiera tengo por qué hacerlo de esta manera ver aquí esto que puedo pasar no y esto que ya no hay creo que aquí tengo que utilizarla un poquito a lo mejor aquí se te hace aquí la cosa está de la la canción del espantapájaro sí efectivamente mira tan desesperado estoy que ya estoy como que rascando esto cosa que pues gracias a que lo vio a un espirro vete a la chat gente este juego quiere decir nada bueno lo dejas hasta acá gente ya me atrofié y a mucho celda pues ya esta ron quedó de todas formas larguísima así que pura efe gente efe en el chat gente tengan fe que probablemente no sé que se me ocurra para el próximo episodio gente pero muchísimas gracias por haberme acompañado en este quince un gran abrazo y hoy yo me piro vampiro mira mi amiguito deja de bailar que esto es un momento de felicidad y